The Black Mixtape Está llegando la tarde La adrenalina se me está metiendo aquí por la sangre Yo fui para el closet buscando la combi para sicalarme La noche está bien buena La noche está que arde Para darle Noche de acción Que se preparen todas las mujeres noche de acción Yo quiero una mami para llevarla al cuarto brinda de acción Que no estamos pa' depresión, estamos pa' acción Padre, hicieron el acto Ahora sí que me mato Bellaqueo con un poco de bato Unos tipos de contacto Mami, siente el impacto Porque hoy me voy a quedar con el gato Que me apague la luce Ahora que ella se luce Con su baile y con su cuerpo se luce Y ella quiere algo dulce Pues ahí se lo puse Este ritmo que Montana produce Ella quiere que le den, 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 acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, que le den, acción y mucha noche de acción Que se preparen todas las mujeres noche de acción Yo quiero una mami pa' llévala al cuarto y na' la acción Que no estamos pa' depresión, estamos pa' acción Nicky Jangel Prepárate y vístete Que esta noche no vimos en el padre Y espérame que ahí estaré Que esta noche no hay quien nos pare Prepárate y vístete Que esta noche no vimos en el padre Y espérame que ahí estaré Que esta noche no hay quien nos pare Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Que se preparen todas las mujeres noche de acción Yo quiero una mami pa' llévala al cuarto y na' la acción Que no estamos pa' depresión, estamos pa' acción No hay lía, ya tú sabes cómo va I'm tuning more time to go Chappé, otra más Pa' que chequen Y escuchen Y copien De este flow